La película TQM, escrita y dirigida por el venezolano Oren Estambulli y disponible en la plataforma digital Amazon Prime Video, cuenta lo que ocurre cuando una madre decide poner a prueba a sus tres hijos adultos con una tentadora promesa. Lollipop, Danay y Marco llegan a la mansión familiar en Miami y se topan con la sorpresa de sus vidas. Las paredes están garabateadas con grafitis. De pronto llega un misterioso invitado llamado Miguel Ángel e inmediatamente después reciben un paquete con un video que ha dejado su madre, una de las psiquiatras más reconocidas de México. En él hay instrucciones que deben seguir al pie de la letra si quieren recibir parte de la herencia. Miguel Ángel es en realidad un paciente psiquiátrico que padece del trastorno de personalidad múltiple y puede eliminarlos en un instante si dicen o hacen algo equivocado. Este complejo rol está en manos del también venezolano Gabriel Tarantini con quien habló nuestro director Alfonso Díaz hace un par de días. Vean. 5 de abril. ¿Qué pasó aquí? Hoy cumplí 21. ¿Qué va a pasar si la gente se entera que la dueña del psiquiátrico más importante de México está viviendo así? Gabriel, qué gusto hablar contigo. ¿Cómo vas? El gusto es totalmente mío. Muy bien, muy bien. Óyeme, qué delicia de personaje y escrito especial y específicamente para ti. ¿Cómo fue evitarlo? Darle tantos colores, tantos matices sin hacer spoilers. Sin hacer spoilers. Pues sí, yo sí te soy sincero. Después de haber terminado todo el proceso, después de haber trabajado en el personaje, creo que lo único que me llevé es que me divertí muchísimo. La pasé demasiado bien en el set, la pasé demasiado bien canalizando lo que queríamos contar con el personaje, canalizando lo que representaba el personaje en la película y creo que eso fue lo mejor. Hay gente que dice que cómo uno puede hacer este trabajo y en realidad si uno no se divierte, pues ¿para qué lo hace? Es cómico cómo pasan las cosas. Si están viendo esto, quiere decir que no estoy en buen estado. Cuando hay un personaje de la complejidad de este, ¿qué tanto te alimentas de lo que te dan tus compañeros de escena? Porque yo me imagino que una cosa como esta requiere de tanta atención en él que prestar atención a lo externo y reaccionar a lo externo debe ser muy complicado, ¿no? Sí, pues yo creo que lo que más me ayudó a mí estando en el set trabajando con la complejidad del personaje fue hacer el trabajo de mesa muy, muy meticulosamente. Tratar de que ya toda la teoría y todo lo que se trataba del personaje y sus objetivos y la fisicalidad, todo estuviera tan automáticamente ya en mí que después a la hora de decir acción ya lo que me daban mis compañeros era exactamente la historia que estábamos contando, eran las situaciones, eran justamente esas relaciones que se creaban ahí en pantalla, ¿no? Y creo que pues eso fue lo que me ayudó. De verdad, meticulosamente, automáticamente, canalizar el personaje sin pensarlo. Tienen 12 horas para elegir y comunicárselo a los abogados. ¡Niño, te vato! ¡Marco, suéltalo, por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! Cierra los ojos. No, no te asustes. Alguien viene. Cuando se habla de salud mental en el cine, son muy pocos los actores que logran no caricaturizarlo. Lo hemos visto en casos como Jack Nicholson, lo hemos visto acertadamente, quiero decir. Y en esta película siento que lo manejaste con mucho respeto y eso le añade mucha verosidad, no importa lo alocada o disparatada que pueda ser la forma en que él se esté comportando. ¿Eso vino de algún estudio específico que hiciste sobre personas que tienen trastornos mentales o fue algo de instinto o estaba todo escrito en la página? Una combinación de las dos. Creo que bastante Oren, nuestro director, productor y creador de esta película, él ya tenía una visión muy particular sobre el personaje, sobre su objetivo y sobre quién era. Yo lo que hice fue justamente, como dices tú, tratar de informarme lo más posible sobre todo este tipo de trastorno de múltiples personalidades y ver, digamos, cómo se podía... Una cosa es la vida real y una cosa es lo que pasa a la gente todo el día que padece de esa condición y otra cosa es verlo plasmado en un trabajo de ficción como lo es la película. Entonces, es tratar de, como dices tú, no ridiculizar ni caricaturizar ese tipo de condiciones porque al fin y al cabo lo que yo quise hacer con el personaje y lo que yo quise hacer con la película y con el objetivo era justamente decirle a la gente que estas cosas pasan, estas cosas existen y no necesariamente... Y hay que hablarlo, no hay que sentir que es un tabú, no hay que sentirse mal porque uno padece de ese tipo de cosas. Ya hoy en día existen tantísimos sitios donde te pueden ayudar, donde te pueden explicar y te pueden... Yo no iría a corregir, pero te pueden ayudar a convivir con eso y aceptarte, ¿no? Creo que es lo más importante. Y para responder tu pregunta, sí, incontables horas de lectura sobre procesos, sobre tratamientos, sobre pacientes famosos y que poco a poco yo creo que fueron ayudando y fueron agregando el libreto, ¿no? Se nota que hubo esa investigación, pero también se nota que hay un gran talento en ti porque ejecutaste ese personaje de una manera increíble. Así que, óyeme, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. A usted. Que vengan más películas como esta, donde puedas... Claro que sí, para todo el mundo. ...todo tu músculo actoral. Gracias, 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 un placer, muchas gracias. Que estés bien, chao. Chao.